¡Suscríbete al canal! 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 puede mover 90 grados su brazo y tiene un extra que se le puede remover el pecho y es más se lo voy a poner le voy a poner el pecho de esto que para que vean que es lo mismo no cambien nada encaja muy bien y listo tiene articulaciones que en las manos lo que me gusta de las dos figuras sus dedos tienen la articulación uno del otro joven puede señalar más o menos y puede también hacer el meñique si sus pies pueden levantarse hasta aquí es un gimnasta todo profesional este muchachón y sus rodillas no giran muy bien pero si bajamos un poco esto aquí tiene más articulación la rodilla y pueden mover los pies así no tiene articulación aquí del lado sólo sólo arriba y abajo también debido a la transformación tiene rotación aquí en la cintura algo que no debía de tener pero se lo pusieron porque son buena gente y su arma ese es un super puño que se estira y se retrae lo mismo pasa con esto que por si no lo saben o si lo saben porque son prácticamente el mismo molde y compartir el tamaño este deluxe era muy pequeño pero era bonito es casi del tamaño de un deluxe actual ahí lo pueden ver con verse sector y con megatron de tlk así se para bien ahí los ven juntos tiene un buen tamaño tiene digamos que es realista porque una camioneta de ese tamaño si se llega a transformar a esa altura pero como ya saben esta figura nunca existió en la vida real bueno en no existió en las películas hubiera sido bonito verlo no con esta forma pero sí con el nombre y con su forma original que uneran la versión de bumblebee pero en fin esto fue todo amigos amigas espero que les haya gustado el vídeo review y recuerdan suscribirse dejar un like y si no están suscritos sean bienvenidos al canal y suscríbanse y dejen su like también siguen en mis redes sociales que estarán acá abajo en la descripción y hasta pronto bye chau